Hola gente, ¿cómo están? Aquí Yashiro. El día de hoy les traigo un video con algunas curiosidades de Valhalla. Si el video les gusta, háganmelo saber en los comentarios y ahora una segunda parte. Pero bueno, empecemos con un poco de datos generales. Valhalla es un juego de peleas que se desarrolla en el Valhalla, un lugar localizado en Asgard, en el que van a algunos selectos guerreros después de la muerte. Como podemos ver, Valhalla se inspira enormemente en la mitología nórdica. Prueba de esto es que existen Valkirias, Gárgolas e incluso el mismísimo Thor y Odín, como se dice en el lore. Como ya muchos habrán deducido, esto quiere decir que los luchadores de Valhalla ya están muertos, pero volvieron a la vida en el Valhalla para participar en el torneo. Que como su nombre indica, es una contienda que se realiza ante todos los habitantes del Valhalla. Se desconoce el premio de este torneo, aparte de ciertas riquezas, pero se sabe que la razón principal de los existencias es para acalmar la sede de batalla de sus participantes. No obstante, hay algunas leyendas de Valhalla que no están muertas, y sin embargo participan en el torneo. Empecemos con los ejemplos más claros, que son Thor y Brin. Thor se unió al torneo después de mucho tiempo, al ver que el torneo era tan apasionado, decidió unirse a la diversión. Después de todo, Thor también es una amante de las peleas, es por esto que Thor, a pesar de haber estado ahí desde el principio, nos unió hasta ya muy después del juego. Brin decidió unirse a pesar de ser una Valkiria, porque se vio atraída por el comportamiento de los participantes del torneo, y por ende decidió entrar para comprenderlos mejor. Otro ejemplo que me encanta es el de Botvar, quien como podemos ver en la misma cinemática de inicio del juego, se abre paso al Valhalla por sus santos huevazos, y esta acción está justificada porque incluso en su página de logro oficial, se declara que el único repetimiento de la vida de Botvar es nunca haber sido derrotado en combate, así tal cual, y consecuentemente nunca haber podido entrar al Valhalla. Esto hace a Botvar uno de los personajes más badass de todo el juego. Y bueno, el punto es que Botvar al haber visto las puertas del Valhalla, se dirigió a ellas con gran rapidez, para poder cumplir su sueño de pelear con otros formidables guerreros. Toda una leyenda. Así también tenemos a Orión y a Artemis. Se sabe muy poco de estos dos, pero se sabe que Orión un día cayó del cielo y alterizó en el Valhalla. Es alguien muy misterioso, eso sin duda, pero por lo menos podemos estar seguros de que no fue reclutado por ninguna Valkiria. Lo que añade una capa más de misterio a este personaje es la misma Artemis, quien desea normalmente capturarlo por razones desconocidas, que incluso ella misma desconoce. Artemis viajó al espacio por su cuenta y fue mejor su madura por el mismo espacio, y cuando se sintió preparada, buscó al Valhalla porque sabía que allí estaba Orión, para capturarlo. Por esto podemos afirmar que ni Orión ni Artemis murieron en batalla, sino que más bien llegaron de su propia manera, pero al final se quedaron en el torneo y ahora son participantes en el mismo. Finalmente no podemos olvidar a Ulgrim, el hijo de Ibaldi y el herrero legendario, quien sabemos forjó la armadura de Orión y es su mayor logro. Ulgrim siempre fue un habitante del Valhalla, así que por simple lógica podemos descartar que no es un guerrero que murió en combate, mas sin embargo igual ahí está en el torneo con todos los demás. Y bueno, ya que estamos hablando de las leyendas del Valhalla, diré algunas curiosidades relacionadas al tema. Nash fue la primera persona que llegó al Valhalla, incluso antes que el mismo de Odín, según la página del lore, y se dice que ha estado cazando en sus bosques desde hace millones de años. Sidra por su parte llegó al Valhalla antes de que se inaugurara el gran torneo, y como estaba aburrida, y era una pirata en su vida anterior, decidió hacer su propia banda pirata y empezó a estatar el caos por el Valhalla. Fueron estas acciones las que desencadenaban la creación del gran torneo por parte de Thor, porque él no quería que la gente estuviera tan estatada en Valhalla, y su idea fue de que como iba a ser el gran torneo, la sed de batalla de la gente pues iba a calmar un poco. Así que podemos decir que en sí, la culpa de que Valhalla exista el día de hoy es gracias a Sidra. Y ahora hablemos de Koji, mi leyenda favorita. Quien probablemente tuvo la muerte más épica para entrar al Valhalla, ya que murió mientras peleaba contra 3.000 soldados justo después de asesinar a un demonio. Si eso no es morir con estilo, entonces no sé qué es. Ahora podemos hablar un poco de las relaciones de las leyendas en el lore. Porque aunque no lo parezca, el lore oculta una gran cantidad de relaciones entre las leyendas que probablemente te sorprenderán y que no conocías. Por ejemplo, Sentinel le dio a Kor su martillo. Esta es la razón por la que el martillo de Kor tiene un símbolo extraño en el centro. Este símbolo en realidad representa el símbolo de la justicia de Sentinel. También se sabe que Caspian es el hijo legítimo de Volkov y que ambos vivían en el reino de Batavia, en el que Volkov era el rey, y por ende Caspian era el príncipe. Ambos vivían en un castillo, el cual era protegido por Onix, la Gárgola. Por último, Faith, Isaiah, Ada y Ulgrim tienen una banda de Tecno Fantasy Europop, según la página del lore. No conozco muy bien el género, pero si tuviera que adivinar, supongo que Isaiah es el guitarrista, Ada es la pianista, Ulgrim el guitarrista y Faith sería la vocalista. Finalmente, algunos datos cubridos extra. El gato de Azot se llama Dunder y es el que sale en el avatar del gatito con el fondo verde de la calavera, haciendo referencia al personaje de Azot, su dueño. Lin Fei inspiró a Wu Shang en convertirse en un monja hace mucho tiempo, pero ahora que se han recontrado en el Valhalla, Wu Shang no es consciente de esto, debido a que no reconoce a Lin Fei por la gran cantidad de tiempo que ha pasado. Sin embargo, parece que Lin Fei sí que lo reconoce. Cassidy fue la primera leyenda a ser creada, según los artes conceptuales del juego. Y ya para finalizar, el nombre de Ada se debe a Ada Lovelace, un nombre que le puede sonar conocido a algunas personas fanáticas de la programación, ya que ella fue la esposa de Charles Savage, y le ha ido al mismo con su obra, de la primera computadora programable. Muchos historiadores reconocen a Lovelace como la primera mujer programadora, y el nombre de Ada es un homenaje a esta grandiosa mujer, y déjenme decirles que le queda muy bien. Si el video te ha gustado no olvides de dejar tu like, ya que eso me ayudaría muchísimo, y suscríbete para más contenido similar. Con esto me despido, y hasta la próxima. Adiós.